En las últimas horas las autoridades en Norte de Santander han revelado que se busca organizar los accesos al puente internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario. Todo esto para reducir el riesgo que tienen los migrantes al pasar la frontera. Eso es lo que busca la construcción de estos cerramientos en esta zona y que fueron anunciados en el último Consejo de Seguridad en la región.